Y si tú te vas, no quiero que vuelvas Sé que me vas a celar cuando veas que ya yo tengo miles más Me dice que ya yo ni la amo, pero me estás pidiendo algo que todavía no me das Vamos a enredarnos en la frisa, ya no entiendo tu prisa Quiere amor a tan cortedad y te quedarás con la soledad Baby, si tú te vas, queda todo en el ayer Porque, baby, yo no me voy a joder jamás por el culo de una mujer Baby, si tú te vas, queda todo en el ayer Porque, baby, yo no me voy a joder jamás por el culo de una mujer Espérate, baby, que ya te escuchas y tú te vas, yo no cojo lucha Vas a llorarme, vas a extrañarme cuando enjabonaba tu espalda en la ducha Cuando te celaba todos los días, cuando te daba todos los días Aunque estés con el ma y tú eres mía, tú lo sabes bien más y no te rías Nadie como yo te va a saber tocar ese punto exacto que te lleva a encontrar Las centílas corrientes en tu cuerpo y volar y mirarlo de esa forma, baby Que me encanta, que me mata, que me mata Baby, si tú te vas, queda todo en el ayer Porque, baby, yo no me voy a joder jamás por el culo de una mujer Baby, si tú te vas, queda todo en el ayer Porque, baby, yo no me voy a joder jamás por el culo de una mujer Baby, ya no estoy para los atrasos Ni para tus besos ni abrazos Pero si quieres dame un pedazo Aunque después yo no te haga caso My baby, no me hables de amor Háblame de Gucci, Fendi, Dior My baby, no me hables de amor Háblame de dinero mejor Mami, dime por qué te vas si tú siempre vas a volver Ya yo sé lo que tú das Ma, yo no nací ayer Tú también equivocas si piensas que me voy a joder Por ese culo, pero no tiene poder My, dime por qué te das tantos puestos, yo no sé Será que ella me ama o será el Moe? Y yo sé que ella se va, pero no confío, mujer Si tú te vas yo no soy el que voy a perder Baby, si tú te vas Queda todo en el ayer Porque, baby, yo no me voy a joder jamás por el culo de una mujer Por el culo de una mujer Yeah Baby, si tú te vas Queda todo en el ayer Porque, baby, yo no me voy a joder jamás por el culo de una mujer Por el culo de una mujer Sento, cabrón Sento, cabrón Adió Carrión El Adió Carrión Sento, cabrón Yajos y me High quality On the beat Durán the coach El Adió Carrión Sento, cabrón Dispél euros abe Despertar Más Seguida Kl울 Te Te Me Te Te